Bueno, familia, pues aquí os enseño un poquito para que os hagáis una idea de lo que me ha costado y de la cantidad que he comprado, que esta vez me ha parecido demasiado cara. 289 euros. Esto me ha parecido descomunal. Bueno, sí es cierto que he comprado una impresora por 60 euros y una estantería por 28, pero todo lo demás es comida, entonces me ha parecido excesivo. De todas maneras, mirad, y aquí son dos cajas de leche desnatadas, dos cajas de leche enteras y de garrafas de agua son cuatro garrafas de agua. Y esta es la compra, o sea que, imaginaros, pues, lo que me ha salido. Me parece una barbaridad, sinceramente. Les voy a dar la vuelta a la cámara y empezamos con la compra. Bueno, familia, muy buenas noches ya. Las nueve de la noche, hora peninsular. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo con un vídeo de Compritas Time, tiempo de compra, y hemos comprado en el Carrefour. Más o menos, más o menos, para unas dos semanitas aproximadamente. Pero que ya os digo, antes de esta introducción, que me ha parecido súper cara esta vez la compra. De verdad que yo siempre he comprado desde que estoy aquí en el Carrefour, y ahora, hoy me ha parecido excesivamente cara la compra. Esta de Matesiro, que yo tengo los precios por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, donde me cuadre. Y nada, que comenzamos con el vídeo. Dentro vídeo, estoy cogiendo así al azar. Tres paquetitos de azúcar blanco, tres paquetitos he comprado, porque la verdad que aunque yo no tome azúcar, gasto bastante azúcar. Un paquete de, un pack de estos de seis latas, de millo o maíz dulce, como lo queráis llamar. Voy a empezar por los fríos. Un paquete de 12 huevos de la talla L, criados en el suelo, de gallinas criadas en el suelo. La voy a dejar por aquí, a ver si viene el Manolillo, que como siempre se me está aquí a las compras. A ver. Voy a ir cogiendo. Un paquete de, ya sabéis, de yogures 00, que vienen dos de fresa, dos de piña, dos de limón, y dos de fruta del bosque. Ocho yogures. Manolo dijo, compro más. Digo, no compré más porque tengo aquí el Carrefour al lado, y cuando yo quiera más, es nada más que coger el coche o la moto y irnos a comprar. Y un pack de estos de LK6, de estos tipos altimel, de 12. De sabor fresa. Seguimos. Voy a ir dejándolo por aquí. El salmón que está por aquí. Veo. Aquí, aquí está. El salmón. Paquetito de salmón. 100 gramos, dos euros y pico. Sé que son dos euros y pico, porque me lo dijo Manol, que eran dos euros y pico. Y dos tortillas de estas, que siempre sacan de una puro, de papa con cebolla. ¿Vale? Pues eso. Siempre te sacan una cena, un almuerzo, la pasas por la sartén, unos cinco minutitos en la sartén por uno y cinco minutitos en la sartén por el otro. Unos tomatitos picados, aliñados con aceite, vinagre, sal y un poquito de ajo. El que le guste el ajo. Y si no, ajo en polvo. Y esto está... ni quedado. Esto está para... ¿Qué pasó? Seguimos, familia. Enseñaron, uno, dos, tres, cuatro paquetes de sopas de la marca Carrefour, de ave con fideos. Más de lo mismo, con una cena así rápida, que el otro día, de hecho, lo hice. Una sopita para cenar y una frutita, un yogur, y ya está uno más que cenado. Esto va por aquí. Después... Cinco paquetitos de filetes de caballa. Mirad, esto. De filetes de caballa, cinco. ¿Vale? Que estos van ahí en el mueble. Que ya os haré un house tour de la casa, pero estaba esperando que me llegaran los muebles nuevos y me han llevado ayer. Así que... Tres paquetitos de café molido intenso. Ya sabéis que este es el que compro yo, el intenso. Dos paquetitos de salchichas frankfurt de campo frío. De estas, la original. ¿Vale? Lo voy a poner por allí. Tres paquetitos de toallitas. De estas con aplicador. Tres rollos de bolsa de 50 litros, que sabéis que es la que uso yo. Tres. ¿Por qué tres? Porque estaba tres por dos. Entonces digo, pues me llevo tres y pago dos. Le he comprado tres paquetitos de 50 litros y tres paquetitos de 10 litros para los baños. Seguimos. Por aquí. Más frío. El queso gouda. Un paquetito de queso gouda, que es el que usamos nosotros. Y un paquetón de un kilo de espaguetis carrefurt. Estaban a un euro y poco. Los otros ya subían de dos euros para arriba. Así que imaginaros cómo está la cosa. Seguimos por aquí. Dos botes de mayonesa y barra. Ya sabéis que siempre que hay barra, compro y barra. Soy asidua a esta marca, ya lo sabéis. Y si no, la siguiente, pues la del mercadona. Y dos packs de estos de zumo de fruta y leche, que son los que les gusta y no hay. Y los que me gustan a mí de vez en cuando, me bebo uno. No soy mucho de zumo, pero de vez en cuando me gusta beberme uno. A ver, los ingredientes especial K, de este del Maxi. Una latita de Red Bull que se ha comprado Manolo. Dos botes de hierbas provenzales. ¿Vale? Y un paquetito de arroz vaporizado. Después voy a enseñar lo de limpieza, que ya me está diciendo que no tengo batería. Y así ya, a ver si voy un poquito más rápido. Aunque ya a la hora que ella, este, el Dixan, de 90 lavados, porque no había de Carrefour, no había Ariel, no había Nori, y no había flota, no había nada. Solo había este. Digo, pues este. Lejilla de color, de esta marca, y lejilla amarilla. De toda la vida de Dios, del Señor. Amén y gracias por todo. Eso mismo. Voy a ponerlo por aquí. Después, aceite de girasol, para freidora. 5 litros de aceite de girasol, de este. 2 pepinos, 2 pepinos, 1 bolsa de zanahoria, 1 tubo de cebolla, 1 pimiento rojo, que estaba el kilo, a 2,69 euros el kilo, aquí 300 gramos, me ha salido 1 euro. 1 pimiento, 1 euro, señores. Y 2 pepinos, 1,29. Y ahora, ya para terminar, para terminar, 2 paquetitos de estos, de papel higiénico, de este de Carrefour, del compacto, y 2 paquetitos, de servilletas de esta. ¿Vale? Un paquetito de, de servilletas de las cuadradas, de estas, de las cuadradas, un paquetito, 2 cajas de leche entera, de estas, 2 cajas, y 2 cajas de leche, desnatada. Un paquetito de, de compresa, normal con alas, y, 4 garrajas de 8 litros de agua, 4 de estas, de 8 litros, y estas 2 tintas de impresora, que en el blog, anterior a este, veréis que me he comprado, una impresora, y, he comprado, los, la tinta. Y bueno, hasta aquí esta comprita, os dejaré el total por aquí, gracias por vernos, gracias por estar ahí siempre, muchos besos para todos, y hasta un próximo vídeo.